La costa de Vicente López, tantas veces cuestionada, hoy es utilizada por Jorge Macri, aprovechando los días de sol para que los discapacitados aprovechen este espacio, montando stand, jugando, en una palabra, divirtiéndose. Aquí el diálogo con el Intendente y Raquel Mancini, allí presente. Bueno, hoy permitirle a todas las instituciones que trabajan contar lo que hacen. El año pasado, uno de los éxitos importantes que tuvo esta actividad fue que muchos empresarios conocieron lo que se estaban haciendo y apoyaron a varias instituciones. APIAT, por ejemplo, es una de las que recibió muchísima ayuda, además de AUPA y otras. Segundo, los obliga a ellos a obligar a contar. Me parece que a veces, desde lo institucional, desde la ONG, hay un universo muy cerrado en sí mismo y hay poco ámbito para compartir experiencias. Me parece que lo interesante es como gobierno local ayudar a que otros sepan los que algunos están haciendo y que hacen bien, ¿no? Generar una red. El vínculo entre todas estas instituciones desde el año pasado es distinto al que tenían antes. Y después, la posibilidad, como incluimos este año, de tener un auditorio donde haya discusiones, llamas técnicas desde el deporte, desde la salida laboral, desde las experiencias personales, creo que en Vicente López, no, no creo, estoy convencido, hay mucha gente que viene a vivir a Vicente López por las instituciones que hay que trabajan la discapacidad. Bueno, tenemos que trabajar para que toda la sociedad esté a ese nivel. Macri, sacándolo de este tema y llevándolo al 18 de abril, a mí me parece que es muy bueno que la gente pueda manifestarse en paz. La verdad que fue una manifestación de familias, uno veía, yo no estuve, me pareció que no tenía que estar como político, por lo menos como político medio notorio, y entonces parece que uno quiere adueñarse de algo que es una movida espontánea de la gente. Pero las imágenes, lo que me contaron, lo que me contó mi familia que estuvo, lo que estuvieron mis hijos y mi mujer, fue una marcha de familia, una familia que reclama un país más tranquilo, sin tanta confrontación, donde no se le baje el precio ni se le impune tanto a la seguridad y a la inflación. Y creo que este último intento de avanzar sobre la justicia como una forma de eternizarse en el poder y evitar que se investiguen las causas que puedan surgir, fue la gota que derramó el vaso y que terminó de empujar a mucha gente a la marcha. ¿Y cómo ve la oposición como para poder captar esto que la gente parecía decir a través de esta marcha? Yo trabajando mucho, no es fácil. Siempre digo, una de mis principales dedicaciones, yo tengo la suerte que no voy a ser candidato a nada, entonces es más fácil trabajar para reunir. No creo que podamos juntarnos todos, porque algunos tenemos visiones muy diferentes, pero todos los que pensamos parecidos deberíamos estar juntos. Me parece que, si yo tuviera que resumirlo rápido, me gustaría darle a los vecinos de toda la provincia de Buenos Aires, que no creen en el kirchnerismo, la posibilidad de votar una alternativa para ganar. No solo una alternativa de principios, de valores, sino una alternativa que gane, porque creo que lo más frustrante para casi la mitad de la gente el año pasado en las elecciones fue tener que ir a votar sabiendo que no ganaban. No es lindo, uno vota también para ganar. Macri, usted decía que le contaron lo del 18A, es decir que no estuvo. No, no, yo no fui, no fui. Me pareció que como político, digamos, con alguna noteridad y con responsabilidad de gestión no tenía que estar. Tuvo mi familia, la seguí, organizamos un operativo para que todo el mundo esté tranquilo, pero no asistí a la marcha. Bueno, me convocaron de la intendencia y por supuesto obviamente que dije que sí, porque me parece que es una movida totalmente sana, que es saludable, que está bueno estar libre, ayudar a la gente, a las personas que son deseadas, que no son, o sea, que son personas como todos nosotros y el discapacitado. Yo estuve cuatro meses en silla de ruedas por la gente que tuve y no está preparado el de Vicente López ni Capital Federal, no lo vivo como para eso, así que está bueno. Y está bueno el aire libre, los deportes, sacar un poco a la gente de la droga, que se conecte bajo la naturaleza. Creo que eso es importante. Yo estoy acá de un bien de lugar nada más. Cuando te invitan a un acto como este, lo primero que pensar será, ¿habrá gente? ¿Será el día bueno? Cuando se da el día bueno y lo que está, ¿qué sentís? La verdad es que cuando ayer vi el pronóstico dije que bueno, porque realmente Jorge Macri se lo merece. Toda la gente de Vicente López y todos los que están poniendo acá, vi el increíble trabajo que hicieron. La verdad, las cosas que venden todo, he hecho mano, pulmón, se merecían un día así, así que me puse muy contenta. Vení, volá, vení. Laray, 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 laray.